Yo solamente quiero bailar con una droga que le digo que se llama benzodiazepina, que justamente lo que casi le hacen en hecho es meterla en una coma diabética. Conversamos con él y él dijo que están realizando una investigación para saber. Él no culpa directamente a la producción del programa, mucho menos a los conductores ni los panelistas, pero sí dice que ese día que él participaba de ese programa, estaban personas que eran ajenas a la producción. Él toma un vaso de agua, él pide un vaso de agua en un momento dado del programa y al terminar el programa bueno, dentro del programa, en la parte final, ya se le notaba como un poquito raro también a Nenecho. Bueno, tenemos un material gracias al Conejo que nos proveyeron, esto que vamos a ver a continuación, así que vamos con este material que tiene que ver la presencia de Nenecho en el programa y lo que está hablando Ángel al respecto. Veamos. Nenecho Rodríguez participó en un conocido programa de televisión. Pero queda mucho por hacer en Asunción. Nosotros tratamos de atender los problemas urgentes y necesarios, que es la queja cotidiana. Pasado varios minutos pidió agua, que luego de unos análisis se comprobó que contenía un tipo de sustancia que, si no es suministrado por un médico, puede causar daños dejándote incluso en estado de coma. Yo desmiento, categórico, no me apetece en absoluto, porque considero que tengo muchas cosas para dar todavía dentro de la municipalidad, muchas cosas que dar. Al finalizar el programa Nenecho se descompensó sin saber el motivo detrás. Queridos amigos y hermanos, en honor a la verdad, acá está la prueba de lo que nos habían hecho días pasados, del porqué tuvimos ese inconveniente de salud. Lastimosamente personas inescrupulosas que quieren hacernos mal y no nos van a lograr. Colocaron algo, ahí está el nombre de la droga, en nuestro vaso de agua sin que nos percatemos. Ha habido gracias, nos pasó a mayores, porque tenemos un protector, tenemos un ángel y el todopoderoso que nos cuida para que vean cómo actúan muchas personas con maldad. Pero cuando uno es noble y no tiene maldad en su corazón, el señor siempre nos protege. Bueno, muy grave realmente esta denuncia. ¿Y cómo sigue la investigación, Ángel? Porque me imagino que han de tener cámaras también de seguridad dentro del canal. Están analizando quiénes son las personas que estuvieron ese día, como te digo, son ajenas a la producción y otra cosa que resalta justamente en el hecho es de que él no tiene mente posible, es culpable de esto porque él considera que no tiene enemigo dentro de esto y también habló de una cuestión muy importante. Ese día, en ese debate tenía que estar presente también Hugo Ramírez, también el concejal que casualmente no pudo estar presente porque estaba festejando el Día del Niño en el Botánico y él piensa, cree que quizás no fue para él lo que le colocaron en el vaso de agua. Y sí, porque es muy terrible. Claro, porque sabemos que entre él y Hugo Ramírez ellos son amigos, aparte de que, bueno, son colegas dentro de la política, es mucho más mediática y mucha más conocida, por decir así, lo que es la carrera de Hugo Ramírez que la den hecho. Entonces, si vamos al caso, es como que tiene sentido lo que dice. Sí, él también habla de los candidatos regionales que quizás vengan por ese lado y demás, pero obviamente no es que culpa directamente, hay una investigación que está haciendo su curso normal. No, pero esto es serio, acá es una investigación fuera, porque así como vimos es una, a ver, cómo podemos decir, una investigación personal la que hizo el Necho, esto tiene que ir a la justicia, realmente grave. otra cosa también que había comentado Ángel comentó en el hecho que él dijo que había, que el canal dijo, creo que había tres o cuatro personas que eran ajenas al canal, ahora me pregunto, estaban ahí acompañándole a alguien, porque cómo también, o sea, o que evidentemente tiene que haber sido eso, porque no creo que en un canal se permita entrar nomás, ah, fulano tal, entra nomás, no sé quién son. te puedo responder, porque... a esas tres o cuatro personas deberían de investigarlas, sí o sí. Te quiero decir algo, recordemos que el programa que tiene Toto González es un programa de tinte periodístico, generalmente cuando un político va, siempre viene con tres o cuatro asesores detrás, en todos los programas políticos, en todos, uno y está el secretario, más otro, y sí o sí, dos o tres personas están entrando en el político. es cuando van lo más alto, así que... ahí viene una curva. Bueno, y pregunto, por ahí, podrían investigar también a las personas que estaban con él ahí en la entrevista, porque había más entrevistados, no eran solamente el conductor y panelistas. Sí, más participantes adentro de ese debate, pero él como que no le hace culpable a ellos, fue bien claro a él si ni el panel ni el conductor. son amigos. Sí, su sospecha primera es con las personas que estaban ahí detrás de cámara, que quizás vinieron con los otros exponentes también, ¿verdad? Imagínate la preocupación que ha de tener, bueno, yo lo nombro a Toto porque es la cabeza de ese programa, pero ahí hay otros panelistas, está Mariana Pineda, están otros varios periodistas sumamente respetados que tienen una carrera y la preocupación de ellos también por aclarar este tema porque está ese programa en juego, el canal está un juego. Totalmente. ¿Quién va a querer después ir a ir a tomar un vaso de agua? Claro. O sea, hubo un intento homicidio para lo que hicieron matar a alguien. El propio conductor del programa dijo, en un momento dado del debate, yo tuve que pararle justamente a Nenecho porque Nenecho estaba ahí, donde Nenecho no era él. Y eso se puede notar en el material. Si lo escuchamos hablar miles de veces, Nenecho, y se ve como que se escucha perfectamente que ya le empieza a pesar la lengua, es como que ya se... Ya habla medio como borrachito. Hay un dato importante, él sale del canal y él tiene a su chofer, pero ese día él quiso manejar y se sube, dice a su camioneta y sin darse cuenta, retrocede con todo y casi sale y se accidenta otra vez porque estaba totalmente de dos pavos. él no sabía. Mira, yo te digo, la droga que le pusieron, bueno, eso creo que es un ansiolítico, ¿sí? Y vos sabes que si él, por ejemplo, tiene algún problema cardíaco o le ponen eso a una persona que tiene problemas cardíacos o una persona que sufre de presión baja o de presión alta o que haya ingerido alcohol la noche anterior, se moría. Pero no sé, yo te digo, es una droga muy fuerte. Por eso habla de una coma diabética. Muchas personas murieron así. Él le estaba comentando que llegó con ocho, con ocho de presión y con cuatro de azúcar. Sí, es bastante, bastante. Así, así llevó al hospital. Bueno, le mandamos un saludo, le mandamos un saludo a Nenesto, mucha fuerza y bueno, ojalá que se encuentre al culpable. Y que no se repita. Por el bien de todos, por el bien, tanto obviamente de la producción, de todo, todo el canal y bueno, por supuesto, para que no suceda con otras personas. Así mismo. No solamente quiero bailar.